su desayuno aquí está que contiene doc fan diet kefir y este condimento arpar gofito y cúrcuma súper beneficioso para las articulaciones vamos allá vamos vamos a ver ¡Gracias! No se va a dejar nada Ya no hay nada, Nat Aston, que ya no has dejado nada Ya los morrí Aston, Aston Ya está, mi amor ¡Ay, ay! ¡Qué morritos tiene mi niño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¡DIGAR! ya te lo he hecho a ti, ya te lo he hecho a ti. Ahora le toca a la Nat. Mira, aquí está. Mira, aquí está. Mira, aquí está. Ya está, ya está, mi niño. Ya está. Hasta luego.